Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Destiny de la campaña y a ver, que seguimos aquí en medio del combate encima estoy teniendo que dejar todos los vídeos en medio de un combate macho y estoy aquí de los clipos y nos cargamos en el episodio anterior a un tío, ¿sabes? que llevaba el escudo y nos hemos cargado a uno y como en los juegos buenos o sea, te cargas a uno y salen dos, así de claro y otro para aquí, muy bien madre mía tío, madre mía la que hay aquí monta voy a meter aquí detrás de esta roca porque lo vamos a matar a ver a retroceder, a retroceder a ver, es que lo que intentaba era cargarme al tío ese que me está disparando desde lejos pero no me esperaba que hubiera tanta gente aquí tío y vienen los otros, o sea, que tenéis un escudo que os tienen que pensar ay macho, no me jodáis, si vienen aquí, ¿sabes? como que el escudo de plastiquina no me jodáis a ver, vamos a intentar avanzar para que intenta cargar a estos vale poco a poco, poco a poco vamos a ir ventilando a uno y a otro y a ver dónde está el arcón que sí que me está disparando ahora se habrá movido como si lo hubiera vuelvo por aquí me están disparando desde el físico ¿sabes? porque me están empezando a nublar el sonido y cuando me nubla el sonido es como has pillado en un momento lo ven a pillar en tu vida me cargo a este ¿y dónde está el arcón, tío? que estaba el arcón por aquí que me estaba, que le he disparado antes que no sé dónde está, tío de todas formas yo no sé me he cargado y yo cada vez veo más gente o sea, así de grato, tío me cargo a uno y veo a 20, madre esto es un stress constante, tío o sea, me cago en la hostia, tío qué hostia me acaba de dar la de la guarra, de verdad tío, es que no me joro, ¿ves? o sea, que lo estaba haciendo de puta madre y ha llegado, tío y en un momento he girado una esquina y me ha reventado, macho qué es esto, la trampa no hay otra cosa que me joda más que lo estés haciendo bien, tío llegué a esta gana y una trampa espectacular me quedo la granada pues es que yo también llegué a un punto en el que no puede ser ah, que me estaba dando la nave pues nada, a lo tonto dos muertes, ¿sabes? a lo tonto de ir bien, macho dos muertes que no se han colado aquí en un momento y todos por los del escudito, tío me tienen los del escudito que es que te lo digo de verdad que era para reventarlo y vamos a ir para atrás porque va a salir la nave y nos van a dar y nos hemos quedado sin granada pues claro, me la he tirado ya antes encima a ver tenemos que intentar buscarle la vuelta déjamela, tío la nave, tío me da una paliza que es increíble vamos a dar aquí esto tiene que petar o tiene que hacer algo vale muy bien ¿sabes qué te digo? que cógeme esto mira a ver a ver poco a poco, poco a poco yo ahora yo no sé qué pasa, macho que estamos perdiendo de vida y es que es increíble a ver a ver, la nave esa, tío te tiras o te tiras ya, macho tiene ya la nave hasta los huevos ¿sabes qué te digo? toma 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 nada no va por duro joder oye dejadme dos segundos ¿sabes? para reorganizarme dos segundos a ver tío, es que tengo por todos los lados de verdad madre mía a ver que no me lo creo ni yo ay, de verdad es que lo vamos a flipar, eh si es que encima me tiras yo no te puedo hacer nada tú me puedes disparar yo a ti no te puedo dar ni en lo que es el ni en lo que es el en la metralleta, tío es que eso me va a ser súper injusto es que ahora me los bajas ¿sabes? y se organizan ellos para reventarme en vez de que a la que bajen ¿sabes? de llegar a yo y de reventar a ellos de una manera espectacular pues nada a ver me voy a ir para atrás porque es que no puede ser, tío me voy a tener que tomar mi misma paciencia pero es que ya os digo yo que vamos a estar aquí en un momento no sé cuántos episodios vamos a estar aquí por ahí y la que me está parando ahora mismo el búnker este madre mía la que me está parando a ti te he pillado por detrás no te muevas a puto que tiene la granada ahí tío, de verdad es que se me ha visto pues no se ponen tan poco donde está la bomba se está aquí por flotar los dos tipos estos amarillos ni nada o sea que es que es la puta la tío es que no hay más hay los tíos estos voy a intentar ver un poquito es que me han hecho ahora mismo que no puedo salir tío vale, 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 vale vale, mira dónde está tú tú eres el que me la están botando ahora te vas a cagar ahora ven para acá vale, es que vamos a hablar tuyo corre, corre salta o haz lo que sea ya he pillado el tubo ya he pillado el tubo ven ahora te vas a cagar cándate, coño por aquí a ver aquí ahora quién me tose venga quién me va a tose tú o tú más me ha rodeado me está rodeando el albonte como si lo hubiera ahora qué habrá nadie es tan chulo a ver ahora ya desde aquí me va a quitar toda la escoria así pequeñita a ver que me va a venir que flipas voy a disminuir el daño así que me van a hacer a ver es muy fácil me bajo así y ya está la vaina que me están haciendo pasamente están estos aquí que es que encima tengo ventaja para tirarles la granada está encima está esta aquí que quieras o no te pillo la cabeza no me puedes hacer nada a ver ahora con esto te digo todo lo malo es a jugar va a ser las balas a ver es que tío es un poco complicado de verdad a ver es que se cubren es que entre todos los o sea es que no me entero pues claro al que estoy disparando se cubre o sea que no sé contra a cuántos me estoy disparando ya es que no sé ni lo que digo de verdad os lo digo que madre mía o claro los pierdo de vista ya no sé quién me dispara dónde están no puedo darles aquí a que no está con una mierda de daño increíble vale no es esto es lo que no quería yo quedarme sin balas pues si nos quedamos sin balas aquí tiene una bala o sea ya ha sido para vacilar un poco bueno le he metido un escopetazo que no me lo creo tío vamos a pillar armas o balas y volvemos nos hemos pillado unas cuantas balas tío ¿sabes? vale me he dado cuenta que es más flipar tengo más granadita y en todo te digo me he dado cuenta que es muy bueno me he dado cuenta de todas las balas que se están llevando a tocar y aún así que pillarás más de la mitad y la otra mitad me está casi reventando aquí aún eso os digo todo tú te quieres morir ya es una manita ves tío el bicho este o sea que madre mía cuidado bueno ahí estos tíos te jajan en uno de estos saltos se me va colando de esto no quiero ni pensar que me estén rodeando ¿sabes? porque me van a pillar por aquí detrás me van a hacer un sandwich que porque aquí si me viene uno por detrás estoy todo vendido porque a ver para donde salto para adelante que está este hombre me va a reventar y lo doble el escudito y vete tú a saber cuántas gentes más habrá esto de ponerlo a un nivel más alto ¿sabes? ya me pueden dar aquí vamos la armadura del futuro este olvídate lo del escudo y el otro hombre me está rodeando o ha pasado diga de mí ahora me dispara ¿sabes? la idea es moverme o sea estoy todo el rato moviéndome porque si me quedo quieto me apuntan y me meten aquí la de Dios y ya no sé cuántas balas he esquivado ya me quedo sin balas muy bien hay balas por aquí de alguien que haya caído es que lo malo es que tampoco te creas que las escopetas tengan muchas balas ¿sabes? eso es lo peor vamos a darnos un paseo a ver que mejor me hago un plan de balas no me haganse y déjame recargar que tú seguro vas a tener balas para ayudar a cargarme a tu polega vale muy bien vale 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 ah que hay otro puesto al lado pues mira como me pueda pirar os quedéis aquí os lo digo de verdad como me puedo pirar ahí os habéis quedado si es que os lo digo así que solo me tenía que cargar al jefe tío me cago en la hostia y yo con los del escudo para adelante para atrás madre mía tío joder lo que me ha costado y solo o sea me cargaba al gordo ese tío y ya estaba y yo cargándome a todo me cago en la hostia macho joder pero ya se nota ya se nota porque joder de verdad me acuerdo de las primeras misiones que era que me hacía tres en un episodio que era un paseo ¿sabes? y ahora telita ahora telita madre mía joder y todas formamos de balas como el puto culo ¿eh? porque la ligera no tenemos balas de la normal 88 balas ¿sabes? se van a reír de mí con las 88 balas y 17 balas de escopeta no sé yo tenemos que ir por ahí ¿no? tenemos que subir por ahí tío lo del escudito me tiro es el escudo ya por el puto culo macho vamos a ver tenemos que subir por aquí estoy de lo del escudo tío es que encima ¿sabes lo que me provoca? que tardo un huevo en matarlos y aparte de tardo un huevo en matarlos pierdo un huevo de balas porque realmente le doy en el escudo la mayoría de las veces que hacen lo de ser inmune ¿sabes? y delita vale estos ya son de menor nivel por lo menos me he dado cuenta estos que tienen que estar cuando son de menor nivel llegas pim pam pum te va a dar con el puto y todo y te los cargas en un momento a ver si puedo pillar balas por lo menos de estos ¿dónde está el otro? tío que me falta uno me preguntéis dónde está vale hemos pillado balas poco a poco poco a poco vale vale por lo menos hemos conseguido esto nos ha venido bien para pillar balas ya está a ver vamos a ir por aquí veamos lo que sabe vamos a poner aquí la movida esta y ya está y esto es la primera misión ¿sabes? me toca darte los pies y esto es la primera misión de aquí ¿sabes? lo largo que ha sido la misión o sea imaginaros una guarida aquí vamos tiene que ser la hostia tiene que ser es que los del escudo si no son de nivel 22 ¿sabes? me los hago en un momento mira va a terminar aquí la misión y a ver nos cuenta vale creo que vamos a tener que pasar por encima de los caballos vale pues nada voy a cortar aquí ya sabéis que favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¿sabes? ¿sabes?